La FAB en un minuto. Las Fuerzas Aéreas del Perú y Argentina concluyeron la 19ª Reunión Bilateral de Jefes de Estado Mayor General en Lima. Las reuniones se desarrollaron en el Complejo FAB de Monterrico, incluyendo visitas a unidades como el Grupo de Fuerzas Especiales. Las Fuerzas Aéreas del Perú y Ecuador condujeron con éxito el ejercicio binacional de operaciones combinadas Unidos-1-PERECU, operando de manera simultánea en las ciudades de Talara y Guayaquil. Las actividades incluyeron una operación SAR en la frontera con alta eficiencia en estabilización, atención y traslado de heridos. Gran Familia FAB, no se olviden de escuchar Radio TV La Fuerza, donde podrán enterarse de toda la información y actualidad de la Fuerza Aérea del Perú. Búscanos en nuestra página de Facebook o descarga la aplicación desde el Play Store como Radio La Fuerza y acompáñanos en un recorrido ágil y entretenido por el cielo de Quiñones. La FAB en un minuto. La FAB en un minuto.